Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy, día 18 de septiembre, estamos alrededor aquí de las 10 de la mañana casi. Estamos en un operativo de parte del Hospital Monseñor Sanabria. Ya tenemos aquí en la Ruta 23 los conos puestos y tenemos a la policía siendo nuestro apoyo. ¿Cuál es la misión que tenemos hoy? ¿Cuál es lo que queremos compartir con ustedes? Entonces, estamos en los momentos más duros del país. Hoy, el Hospital Monseñor Sanabria de Punta Arenas, haciendo un esfuerzo, tiene dos puntos importantes adicionales allá al Hospital Monseñor Sanabria, que es en el Hotel Fiesta y aquí en La Sirena. Allá donde ustedes ven la ambulancia, que dice Autos Punta Arenas, ahí tenemos el puesto de vacunación, que en este momento está para atender en primera y segunda dosis. Nunca antes en la historia de Costa Rica se han necesitado de tus brazos, pero de tus brazos para ponerte la vacuna, para salvar vidas. Nuestro sistema de salud en este momento está saturado. De verdad necesitamos y nos ponemos a las órdenes de todos ustedes para que nos visiten acá, se vacúnen, que van para Guanacaste y que sepan que también mañana, si vienen de Guanacaste hacia San José, los vamos a estar vacunando. Entonces, para que estén totalmente en conocimiento de que allá, justamente allá, tenemos el puesto de vacunas que en este momento está haciendo toda la atención. De todo corazón y por favor compartan este video con todas sus amistades. Chao.